El Hostal Mesondoloyo, situado en Portomarín, Galicia, a 25 kilómetros de Lugo, ofrece parque infantil y terraza. El establecimiento alberga un bar. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones y también se facilita aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones gozan de vistas al lago o al río. Todas disponen de baño privado con bañera y bidet. El establecimiento cuenta con salón compartido. El Hostal Mesondoloyo se encuentra a 16 kilómetros de Sarriall y a 31 kilómetros de Monforte de Lemos. El aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Santiago de Compostela, se halla a 66 kilómetros del Hostal Mesondoloyo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.